Tengo que cortarme el pelo, está muy largo. Por cierto, hoy me he peinado. Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, hoy, como habéis visto en el título, he sido nominada para hacer el tag del embarazo y la verdad es que me apetecía muchísimo. Y he sido nominada por la guapísima y embarazadísima Luz, que es del canal Zulmaha y Fi. Os lo dejo por pantalla porque me resulta un nombre súper complicado. Pero es una chica buenísima que está embarazada casi igual que yo. Ella tiene unas semanas más que yo, pero prácticamente nos vinimos a quedar al mismo tiempo. Y bueno, pues yo la conocí por unos vídeos que ya había subido anteriormente sobre el embarazo. Y bueno, pues si os apetece conocerla un poco más y demás, en la cajita de información os dejo su vídeo. Y desde aquí le doy las gracias por haberme nominado y decirle que me encantó su tag y que también tenéis que pasar por su canal para ver su vídeo y sus respuestas. Y bueno, pues si os interesa ver cuáles son las mías, quedaros porque empezamos. ¿Cuándo es tu fecha probable de parto? Me han dado fecha para el 26 de abril, aunque ya sabéis que eso puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué vas a tener? ¿Un niño o una niña? Bueno, pues hasta el momento en todas las ecografías se ha visto que es una niñita con un pepito. Así que bueno, pues vamos a tener una niña. ¿Cuál será el nombre de tu bebé? Bueno, pues nuestro bebé se va a llamar Julia y lo teníamos claro, claro, clarísimo desde el principio. Nunca lo tuvimos claro con un niño, o sea, no sabíamos qué nombre ponerle si era un niño. Pero siempre, siempre, siempre lo tuvimos claro con el nombre de chica y a mí es que Julia me encanta. Me parece como muy sonoro, muy elegante y no sé, me resulta así como de princesa. Y como mi niña es una princesa para mí, pues se va a llamar Julia, que es lo que a mí me evoca su nombre. ¿De cuántas semanas estás? Estoy de 30 semanas y 5 días, ¿vale? O sea, está pasando demasiado rápido, os lo digo muchísimo en mis vlogs. Y es que el tiempo está pasando demasiado rápido desde que llegué a mi meta de las 12 semanas, que yo tenía muchísimo miedo por no llegar a las 12 semanas. Y desde que pasé las 12, esto ha pasado volando, pero volando. ¿Cuál es tu parte favorita del embarazo? Bueno, mi parte favorita del embarazo quizás ha sido, pues, empezar a sentir al bebé. O sea, y de hecho todavía es algo que no me termino de creer. Siento movimientos en mi barriga, pero no sé, me cuesta todavía asimilar que hay ahí un bebé, un humanito, una personita ahí dentro formándose dentro de mí. O sea, para mí eso es increíble. O sea, no sé, puede parecer que soy muy pesada con el mismo tema siempre, pero es que, de verdad, es que para mí es algo increíble. O sea, estoy haciendo vida dentro de mí. Y para mí eso es algo increíble que, no sé, que me supera, ¿no? En muchas ocasiones como... Bueno, y cuando llegue ya pues será como el culmen, ¿no? De la felicidad. Al momento creo que sentir vida dentro de mí es lo más bonito que puedo remitir del embarazo, ¿no? Porque es algo increíble. ¿Cuál es tu parte menos favorita del embarazo? Bueno, quizás la parte que menos me gusta del embarazo son las pruebas médicas, sobre todo las analíticas, que ya sabéis que yo tengo fobia. Ya este año sí que no me ha quedado de otra que superar lo que son las analíticas y demás. Pero quizás esa es la parte que menos me gusta y más me ha costado. Y también al principio, cuando te quedas embarazada y te hacen las ecografías esas vaginales que no son agradables, pues en general, pues eso, las pruebas médicas que no molan. También añadir que lo que menos me gusta del embarazo es que hasta la semana 12 hay muchísima incertidumbre en si el embarazo sigue adelante o no. Y para mí lo peor era ir a las revisiones y hasta que veían que todo estaba bien, para mí era un auténtico sufrimiento. porque, claro, yo vengo de un aborto anterior por eso, porque en las semanas previas a la 12, pues el embarazo no continuó por causas naturales y entonces ya vas con ese miedo de que, bueno, y si vuelve a pasar y si ahora no late el corazón. Para mí era horroroso ir a las ecografías de las primeras semanas porque lo pasaba fatal. De hecho, tuve que ir un par de veces a urgencias porque mi cabeza iba a 100 por hora y, claro, como es muy poco, es súper pequeño, tú eso ni lo sientes ni sabes cómo va, es horrible. Esa incertidumbre también del principio me superó en muchas ocasiones y es algo que tampoco me mola del embarazo. ¿Cuál fue tu momento más incómodo del embarazo? Pues creo que un poco hasta el momento, el momento más incómodo pues es ese, ¿no? El que os comentaba hace un momentito, el de cuando te quedas embarazada y te hacen las ecografías vaginales porque las ecografías de la pancita sí son muy chulas, te levantas la camiseta y te, pues eso, te pasan el líquido ese y ves a tu bebé, ¿no? Pero al principio como es tan 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 pequeñito, pues tienen que ser ecografías vaginales y es un poco, no sé, como incómodo, ¿no? No estás acostumbrada... no sé, es incómodo, para mí es algo incómodo. Sí, es eso. ¿Cómo se siente tu pareja frente a tu embarazo? Bueno, pues Paco, que es mi pareja, es mi marido y es el papá de Julia, él en un principio nunca tuvo intención de tener hijos, de hecho él no quería tener hijos y bueno, parece ser que en algún momento cambió su chip y ahora está súper feliz. Él cada vez que ve la barriguita moverse se sorprende muchísimo y siempre está imaginando cómo será nuestra vida cuando Julia venga a casa y siempre me está haciendo preguntas de... Bueno, y cuando tenga tantos meses, ¿esto se puede hacer con el bebé o no? O, ¿yo puedo ir a comprar con Julia colgado en la mochilita? O, ¿y cuándo empiezan a hablar? ¿y cuándo empiezan a gatear? Siempre me está haciendo preguntas. O sea, él se siente curioso por saber cómo va a ir cada etapa también de su vida y le hace mucha ilusión y se le ve muy contento y yo creo que, bueno, las que me sigáis por los vlogs sabéis que estamos hiper felices. ¿Qué es lo que más te gusta comer desde que estás embarazada? Uf, buf, buf. Pues desde que estoy embarazada, no sé, me gusta comer de todo, la verdad. Yo creo que es que, quitando la fritanga, que para mí es horrorosa, o sea, me revuelve el estómago solo de oler cosas fritas y aceitosas, todo lo demás se me apetece muchísimo. Pero si tengo que destacar algo es que yo, por ejemplo, nunca me han llamado la atención las napolitanas y desde que me quedé embarazada y fui a la playa... ¿Cuándo fue? Pues... pues, 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 creo que fue en septiembre o una cosa así. Quedé con mi tía y llevaba una bandejita de napolitanas del Mercadona y la napolitana me supo a gloria. Y desde entonces, cuando se me mete en la cabeza la napolitana, es como, Dios mío, necesito comer napolitanas. Y nunca, jamás, yo me he sentido antes del embarazo atraída por las napolitanas. No sé, era, bueno, sí, están buenas, pero no sé, no es algo en lo que yo pensaría si tuviera un capricho dulce, ¿no? Bueno, pues, desde que estoy embarazada las napolitanas me flipan un montón. Pero ya os digo, es que tengo como un apetito a todo... Todo me llama la atención, la fruta, o sea, yo puedo comerme un bol de fruta, de mango, de fresas, la fruta me llama muchísimo la atención. De hecho, estoy ahora mismo salivando de pensarlo. Y sí que es verdad que también tengo especial apetito por cosas que no debería comer, como por ejemplo Burger King o cosas así, o pizzas, que no son cosas aconsejables para un embarazo. Pero tengo que deciros que es algo que, oye, que siempre estoy dispuesta a comer. Bueno, yo empecé el embarazo con 83 kilos y medio y esta mañana me he pesado y peso 89 y medio. Así que he cogido hasta el momento 6 kilos y, bueno, estoy de 30 semanas, así que en principio va todo muy bien con respecto al peso. Y no sé, yo estoy sorprendida porque yo pensaba que durante el embarazo iba a coger muchísimo peso. Es algo que me asustaba un poco. Y realmente hasta el momento está súper bien controlado porque, bueno, como quien dice, acabo de comenzar el octavo mes y solo he cogido 6 kilos. Si a término del embarazo he cogido unos 10 o 11 kilos, estará genial. Así que, que en principio, para no echar limitándome con la comida, porque la verdad es que yo me doy todos los caprichos que se me apetece y más, estoy súper bien el peso controlado. Así que por esa parte estoy súper contenta. Pues, bueno, llevábamos ya bastantes, bueno, bastantes meses tampoco. Llevábamos como 4 meses buscando un nuevo embarazo desde que tuve el aborto. Y, bueno, desde que tuve el aborto no, pues porque pasaron más meses. Desde que pude volver a empezar a buscar hasta que me quedé embarazada, pasaron 4 meses y la verdad es que empecé a intuir que estaba embarazada porque no me bajaba la regla. Pero unas semanas, o sea, un mes antes, o un par de meses antes, me pasó lo mismo, ¿no? Pasó una semana, yo soy muy puntual con mi regla, y pasó una semana y no me bajaba la regla y yo ahí me hice ilusiones. Pero justo a los 5 días, una cosa así, me bajó y me llevé una desilusión horrorosa. Entonces, en esta nueva falta, pues yo estaba como muy precavida para no llevarme otro chasco. Digo, bueno, ha pasado unos 5 o 6 días, me voy a esperar un poco más y esperé 9 días a hacerme el test de embarazo para estar segura de que, bueno, que no era una falsa alarma y que realmente estaba embarazada. Y fue muy bonito porque justo en esa falta mi marido estaba de viaje, entonces esperé a que él viniera también para decirle que, bueno, que la regla no me bajaba y que ya habían pasado 9 días desde que me tenía que haber quedado embarazada y que, pues que tenía que... que me quería hacer un test. Me hice el test justo cuando él volvió y dio positivo y la verdad es que fue el 28 de agosto más feliz de mi vida y a la vez más... o sea, era felicidad extrema, pero a la vez había como un miedo dentro de mí de que, por favor, no volviera a pasarme lo del aborto anterior y bueno, aquí estamos, con 30 semanas ya. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Pues en principio es algo que no sabría decir cuántos hijos me gustaría tener. En principio quiero tener ya un hijo y cuando tenga ya un hijo pues ya veremos si queremos seguir teniendo más porque para mí este comienzo de crear una familia pues el tema del aborto, luego que lo he pasado así como un poco mal hasta las 12 semanas desde que llega. O sea, desde que podía decir bueno, pues parece que todo va bien, que todo va a ir bien, ¿no? Con más seguridad desde que pasan las 12 semanas. Ha sido como un proceso un poco tedioso para mí. Sí que ahora estamos muy felices, pero también lo he pasado mal desde que pasó todas esas cosas y entonces hasta el momento no pienso en cuántos hijos quiero tener sino que más bien quiero tener este hijo, quiero sentirme madre, quiero saber qué es lo que es ser madre y no pienso tanto en la cantidad sino más bien en la calidad, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Así que de momento no es algo que yo tenga claro si quiero tener más hijos o no. En principio lo que sí sé es que quiero tener este, esta bebé y sentir que es lo que es ser madre, ¿no? Más que tener muchos hijos. No sé si me explico o me entenderéis. ¿Te imaginabas que serías mamá alguna vez? Pues sí, sí que me lo imaginaba porque, no sé, desde siempre supe que quería ser madre. De hecho yo desde muy joven, creo que con 18, 17 años, yo soñaba con que estaba embarazada, o sea, mi reloj maternal se despertó muy pronto y yo soñaba con que estaba embarazada y que sentía, ¿no?, a un bebé dentro de mí pero ese reloj, pues claro, evidentemente no era ni el momento ni la época para ser madre y ese reloj pues se apagó y sí que tuve como una especie de periodo en el que me planteé si quería ser madre o no. Llegué incluso a pensar que no quería ser madre pero una vez que encuentras a la persona idónea para formar una familia ese sentimiento de ser madre volvió a estar latente dentro de mí no como cuando joven que era, eso, soñaba incluso que estaba embarazada no tan fuerte como en esa ocasión pero sí que estaba segura de que yo quería sentirme madre y sentirme embarazada y yo creo que sí que siempre estuvo esa idea dentro de mí de querer saber qué es lo que es ser madre y de ser madre y de tener un hijo. ¿Qué cosas te faltan por comprar a tu bebé? Pues la verdad es que no sabría decir porque creo que casi que lo tenemos todo bueno, tengo siempre un dilema con la ropa que no sé si es mucha ropa la que le he comprado o es poca ropa independientemente de las tallas que eso ya os lo he comentado en los vlogs que tengo un follón con las tallas y las mangas cortas y las mangas largas pero bueno tengo un poco como de no saber si le he comprado mucho o poca ropa en ese caso yo creo que ya habéis visto la ropita que le he comprado en uno de los hauls que he subido bueno, no en uno de los hauls no, en el único haul que he subido de la ropita de Julia y en principio pues esperar a que nazca y que cuando veamos un poco cómo va la rutina de su vida pues salir corriendo y comprarle más ropa o por el contrario quedarnos como estamos en fin sí que hay algo que le quiero comprar y es que ella va a dormir en su cunita y como los bebés recién nacidos son muy pequeñitos y las cunas para ellos son muy grandes quiero comprarle un nidito de eso que se pone en... bueno, os dejo una foto por aquí es un nidito que voy a poner dentro de la cuna y entonces ella se sentirá como más protegida y más recogidita en ese nidito hasta que vaya creciendo y se sienta más cómoda en la cuna así que en principio creo que eso es lo que le falta y bueno, sí, sí, ahora que recuerdo le falta también pues comprarle las cositas de cuidado corporal porque bueno, ropita tiene ya le hemos comprado el carrito la cuna, la maquita pero lo que es los productos de cuidado corporal sí que le falta y eso es algo que tengo que ponerme en breve ya a hacer porque no, tengo ni idea ¿tienes miedo al parto? miedo al parto pues... no sabría deciros si sí o si no rotundo bueno, no rotundamente no porque es como por épocas al principio de quedarme embarazada sí que era algo que me daba miedo pero luego hablando con una amiga que ya ha sido mamá me comentó, dijo pues si va todo el mundo y tiene hijos y pare ¿por qué no voy a ir yo? ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? y eso es algo como que me abrió los ojos y dije pues oye, es verdad yo soy una chica fuerte ¿por qué no lo voy a hacer yo? y eso es algo como que me abrió los horizontes del parto y es... no sé eso me quitó como el miedo que tenía y ahora mismo no es que sienta miedo sino es una especie de respeto o... no tanto respeto sino como un poco de incertidumbre porque es algo es... soy consciente de que es algo que va a doler pero no soy consciente de cuánto es el dolor ¿no? hasta qué punto seré capaz de soportarlo yo en principio en principio voy con la idea de intentar no ponerme la epidural pero bueno en el caso de que yo no pueda gestionar ese dolor porque para mí sea demasiado pues me pondré la epidural pero mi intención es esa pero claro luego es que lo que yo digo que puedo pensar que yo voy a tener un parto vaginal y dos semanas antes voy me hago una revisión y resulta que está de nalgas entonces me tienen que programar una cesárea por ejemplo entonces planificar el parto y demás me parece que que está de más y que en el momento que vaya llegando todo pues ya se irá gestionando y en principio pues ya se irá haciendo y para eso vas a un hospital con un equipo médico que por supuesto sabrá muchísimo mejor ellos que hacer en cualquier situación que una misma supongo así que bueno esta es mi posición ahora con respecto al parto ¿cuánto tardaste en quedarte embarazada? pues como os dije en el primer embarazo que resultó aborto finalmente creo que tardé unos dos meses en quedarme embarazada y luego desde que pude quedarme desde que pude volver a intentarlo después del aborto hasta que me quedé embarazada pasaron cuatro meses y bueno algunas me habéis preguntado que si había hecho algo especial había tomado algo especial o en concreto para quedarme embarazada y básicamente no porque bueno yo generalmente tengo una dieta bastante cuidada yo no fumo sí que a lo mejor tomaba alguna copa de vino pero tampoco era una cosa excesiva o sea puntualmente y bueno pues hacía un poco de deporte salía a andar todos los días y demás y lo único que empecé a tomarme fueron el ácido fólico que recomiendan que empieces a tomarlos al menos de tres a cuatro meses antes de quedarte embarazada para tener reservas de ácido fólico en tu cuerpo para cuando se produzca la implantación pero por lo general no he hecho cosas especiales ni he tomado tratamientos especiales para quedarme embarazada eso ya depende un poco de la condición de cada mujer que necesite más o menos ayuda pero en principio en mi caso no hice nada especial ¿qué cambios has notado en tu cuerpo? aparte de la barriguita claro bueno cambios pues aparte de la barriga me ahogo muchísimo o sea desde y además es que lo noté desde los dos embarazos desde el principio o sea al segundo mes o algo así subir las escaleras para mí era un horror me ahogaba y claro conforme ha ido avanzando el embarazo lo noto intensificado cada vez más me ahogo muchísimo me cuesta subir las escaleras horrores yo vivo en una casa con muchas escaleras y entonces estoy todo el día subiendo y bajando entonces para mí es horroroso hay veces que pierdo un poco hasta el oxígeno es como no puedo más y eso es algo que he notado y que necesito ya que cambie porque yo quiero subir las escaleras como yo hacía antes al trote y no que ahora vengo agarrándome a la barandilla porque no puedo tirar de mi cuerpo y ya os digo es algo que con dos meses que no tenía ni barriga ni nada empecé a notar así que pues no sé eso es uno de los cambios que he notado y luego otro de los cambios que he notado es un poco la incontinencia urinaria y lo he notado lo vengo notando ya ahora en las últimas semanas que ya la barriguita pesa cada vez más y me presiona la vejiga y es como Dios mío espero que esto no vaya más porque puedo deciros que tengo un poco de pérdidas de orina y bueno y esto me viene un poco al pelo para remitiros mi preocupación con el tema del suelo pélvico ¿vale? porque yo no era consciente de que había que hacer ejercicios para el suelo pélvico y me parece un error que no se eduque a las mujeres en este tema porque no sé llega a estas situaciones de vida que es quedarse embarazada y una se encuentra de repente con un montón de cosas que no era consciente y yo si hubiese sabido que el suelo pélvico hay que trabajarlo yo habría llegado al embarazo con mi suelo pélvico a tope de power yo no creo que mi suelo pélvico esté mal pero es algo que sí que me preocupa y que si hubiese sabido con anterioridad yo habría cuidado un poco más y hasta el momento bueno pues estoy apuntada a yoga trabajamos el suelo pélvico en muchas ocasiones y es algo que me encanta y bueno pues intento hacer los ejercicios de Kegel que al principio me dan como un poco de angustia estar contrayendo ahí el tema y pero ahora la verdad es que me lo he tomado como de otra manera y hago mis ejercicios de Kegel cuando voy al baño es decir hago pis y a modo de escurrimiento hago los ejercicios y hago como 10 contracciones y y creo que bueno como voy muy frecuentemente al baño pues intento hacerlo cada vez que voy a hacer pis y no sé creo que ahora ya lo tengo como más controlado y no me da tanta angustia hacer esos ejercicios así que en principio espero que esto me esté ayudando para que mi suelo pélvico esté fortalecido para cuando dé a luz y no haya ahí problemas de descolgamientos ni nada señoras y bueno chicas esas han sido mis respuestas a las preguntas del tag del embarazo espero que os haya gustado ahora mismo no se me ocurre a quien puedo nominar así que si estáis embarazadas y tenéis un canal de youtube me encantaría a todas vosotras que me estáis viendo que participárais y que lo hicierais y que si lo hacéis por favor me lo dejéis en comentarios que quiero ver vuestras respuestas así que nada os mando un besazo gigantesco os recuerdo que abajo en la cajita de información os dejo las preguntas del tag y nada que también en la cajita de info tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que estoy especialmente activa en instagram allí todos los días podemos vernos y charlar un poco y nada más os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao chau 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 Gracias.